Traigo del 7 Traigo un chingo de balas del 7 Y una aca Traigo una aca y un chingo de balas del 7 Si me viste Si me viste Traigo una aca y un chingo de balas del 7 Están curando a un vato Míralo ahí está Ahí está Pero no, aquí no Aquí pegadito Aquí abajo 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 y y y y y y ¡Pinche Ergo! ¡Pinche Ergo! ¡Pinche Ergo! ¡Y no la grabé Ergo! ¡Ale Madre! ¡Pinche Ergo! ¡Pinche Ergo!